Algo así, no me muevas el espejo porque me jodes No, yo a ver si él se va pa' allí y te hagas un poco de... No, 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 yo, yo me dirijo a mí mismo No me muevas el espejo Con Paz 4-4 Más rato Día 4, mes 4, 2004 Con Paz 4-4 Vamos Lejos de ser humanos, somos seres urbanos No conocemos menos, aquí todos sabemos 1 más 3 son 4, 6 menos 2 son 4 1 más 1 más 1 más 1 igual a 4 El underground son 4, hay 4 gatos pardos Me quedan 4 chavos, si junto los centavos Brindamos estos 4, de un golpe 4 tragos Pues 4 son los lados que conforman este cuadrado Tenemos 4 manos, los monos, los humanos Nacemos y crecemos, vivimos y palmamos Abuelos solo 4, amigos buenos 4 La vida son los días, o quizás sean 4 A saco y a destajo, para pagarle al banco Ese 4x4 que tengo aparcado abajo Lejos de ser humanos, somos seres urbanos No conocemos menos, aquí todos sabemos 1 más 3 son 4, 6 menos 2 son 4 1 más 1 más 1 más 1 igual a 4 Cuatro, 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 cuatro Cuatro, cuatro, cuatro No vale, busquemos A ver, ¿dónde te ves? No No Y ya, así, a regreso No Ahí, y acerca de más, para mí Ahí vamos bien, ¿no? Aquí vamos bien Gracias. Gracias.